Técnicas emocionales, sociales y cognitivas son parte de los temas que se están abordando en el Congreso Nacional Virtual de Educación Inicial. Desarrollando todas sus habilidades, sus dimensiones para tener una enseñanza de calidad en nuestro aprendizaje, en nuestro estudiante, en nuestros niños. Para cada día emprender, innovando, para que nuestros niños tengan muchos conocimientos, habilidades cognitivas, desarrollando todos sus conocimientos básicos para un aprendizaje que viene, que marcamos nosotros de la primera base fundamental de desarrollo del niño para llegar a su etapa adulta. La niña se ha venido preparando con anticipación a este encuentro porque van a presentar trabajos utilizando las nuevas tecnologías. Donde vamos a compartir con nuestros niños y niñas las actividades que realizamos, no solamente en la escuela, sino dentro de nuestra familia, la escuela y la comunidad. Actividades meramente lúdicas, pedagógicas, donde niños y niñas disfrutan del quehacer en los preescolares. Es más, el día de hoy vamos a ver talentos especiales, educadores y maestras conversando, realizando entrevistas donde el trabajo que se realiza en nuestras escuelas es compartirlo en este momento. En Nicaragua hay más de 10.000 preescolares comunitarios. Les informó Oscar Morales.